Y hablamos ahora de un hecho violento, el Huevo Müller, Dani, queridísimo actor argentino. Bueno, ha sufrido un hecho, decíamos, un robo, porque fue un robo, pero también violento, porque se agarró a piñas, podríamos decir, con los delincuentes. Sí, un hecho de inseguridad, así como decís vos, Flor, fue en Merlo, en la zona de Merlo. Él estaba ahí en su casa, bueno, estábamos ahí compartiendo las imágenes, en donde Huevo, más conocido como Huevo Müller, estaba con su moto, ¿no? Él tenía una moto y ahí lo abordan estos delincuentes, claramente, para robarles, y él los enfrenta, él los enfrenta. Él lo que cuenta es que cuando venía con la moto, es una moto importante, por supuesto, llama la atención, él puede percibir que estas personas que estamos viendo ahí en imagen, que venían en una moto, venían con sus rostros bastante tapados, decía él, como abajo de la gorra, pero dijo algo interesante, dijo, yo no quise ponerle mote de gente que viene con gorra en moto como delincuentes, entonces, preferí seguir y no le presté atención. Claro, como que no dudó, no advirtió que le podía pasar. No, dijo, pueden ser delincuentes, pueden ser dos pibes, porque no, entonces, bueno, no hubo algo que le llamara realmente la atención, hasta que llega ahí, como vemos, a la puerta de su casa, y bueno, sucede este hecho violento, se cruzan con la moto. De hecho, le pegan, lo golpean, y él tuvo que ser asistido, ¿no? Él fue al hospital italiano, tuvo que ser asistido, dijo que después finalmente se encontraba bien, pero obviamente la asistencia médica la tuvo que tener, porque mirá los golpes que le dieron, y obviamente él no advirtiendo esta situación, porque sale de su casa, como cualquiera de nosotros, en este caso, él sale con la moto, que no suele usarla mucho, pero en este caso la usó, y bueno, ahí lo abordan los delincuentes. Sí, él dice que estaban llegando a la casa, y lo que quiso evitar, justamente, que veíamos ahí en el video, es que se metieran en su casa. Claro, como cualquier otra persona que le pueda llegar a pasar. Entonces, quiso hacer tiempo, la puerta de la casa, con la moto, y sucede este forcejeo que vemos ahí, que pareciera que en un momento uno de los delincuentes le muestra un arma, pero finalmente él dice que no ve armas, que por eso reacciona así, después le pide disculpas a la familia, que se preocupó mucho, porque le dijo, bueno, no tendrías que haber enfrentado así a los delincuentes. Así es. Bueno, de hecho, hay uno de los delincuentes que tiene 19 años, y quedó detenido, y hay otro que escapó. Claro. Sí, porque cuando están huyendo con la moto, uno de los vecinos le cruza un auto a un delincuente, y logra retenerlo, el otro delincuente se va, pero vuelve pidiendo que liberen a su cómplice. Claro, claro. Entonces, en ese momento, por supuesto, bueno, después... Cuando se da cuenta que llega la policía y demás, ahí escapa nuevamente. Claro, exactamente. Muy bien. Tenemos un audio para escuchar. Bueno, el Hugo Mielor contando un poquito esta situación. Dani, a ver. Sí, una pelotude. Mis hijas se han enojado tanto conmigo, pero sí, no hay que hacer eso, chicos. La verdad es una locura lo que dicen. No me japto de eso realmente. No, no, pero... Me parece que puede salir mal. No los vi porque era tanto la conmoción, ¿viste? Y aparte de que yo estaba mirando las manos, porque lo que tenía miedo era que realmente estén armados con una navaja o con un arma de fuego, ¿viste? Entonces yo miraba las manos, ¿qué hacían con las manos? Y ahí es donde yo me concentré para que no me disparen, ¿viste? Porque si sacaban un arma, ahí sí se me complicaba y no me iba a resistir. Claro, Dani, ahí lo cuenta. Ahí está. Una situación confusa donde él ni siquiera se da cuenta en este hecho de inseguridad si están armados. Claro, sí. Y que además él mismo dice que se animó incluso a enfrentarlos por el hecho de que vio que ninguno de los dos estaba armado. O sea, se estuvo concentrado en eso que hay mucha gente, incluso que en este tipo de casos de inseguridad, que siempre solemos escuchar, que ven esa situación. Que cuando no están armados los delincuentes se animan a enfrentarlos. Bueno, en este caso... Pero él les aconseja igual esto, claramente. Es muy triste tener que hablar y que fijárselo como uno actúa, como no debería pasar directamente. No, 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 totalmente. No, 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 como actuamos en determinada situación. Pero él dice, bueno, no actúen así, porque es peligroso. Si tenían un arma, la cosa se podía poner peor. De hecho, dice que las hijas, la familia, justamente lo retó, entre comillas, porque se habían enfrentado a los delincuentes no tomando conciencia de lo que podía llegar a pasar. Bueno, lamentable este Chodan y después vamos a seguir hablando de más noticias de espectáculos.